Psicología básica, estudios sobre el apego en animales. Estudio de impronta de Conrad Lorenz de 1935. ¿Sabías que Conrad Lorenz realizó un estudio sobre la impronta en animales? No, no lo conozco. ¿Qué descubrió el estudio? En 1935, Lorenz dividió una tanda de huevos de ganso en dos grupos. Un grupo permaneció con la madre, mientras que el otro fue incubado, y eclosionó con Lorenz como el primer objeto vivo que encontraron. Es fascinante. ¿Qué pasó con los gansos que eclosionaron con Lorenz? Esos gansos se improntaron en Lorenz y comenzaron a seguirlo, incluso cuando los mezcló con los gansos de la madre natural. Vaya, ¿entonces los gansos reconocieron a Lorenz como su padre en lugar de a la madre biológica? Exactamente. Lorenz descubrió que este proceso de impronta solo se producía si el animal estaba expuesto a un objeto en movimiento durante un periodo crítico dentro de los dos primeros días, y era irreversible una vez establecido. Eso es realmente interesante. ¿Cómo se relaciona esto con el apego en los humanos? El proceso de impronta es similar al apego en los humanos, y respalda la idea de que el apego es de naturaleza biológica. La impronta muestra cómo los animales están programados biológicamente para formar una relación especial, como un bebé humano y su cuidador principal. Entiendo. ¿Entonces este estudio proporciona información sobre la base biológica del apego en los humanos? Sí, así es. Lorenz también descubrió que las aves que se improntaban en humanos más tarde en la vida solo intentarían aparearse con humanos, lo que demuestra cómo la impronta puede afectar las preferencias de pareja. Estudio de Harry Harlow de 1959, Los orígenes del amor En 1959, Harlow realizó una investigación para demostrar que el apego no es necesariamente un proceso aprendido debido a los vínculos alimentarios. Ah, eso es interesante. ¿Cómo realizó el estudio? Harlow separó a los monos rizos de sus madres y los crió en jaulas de aislamiento, exponiéndolos a dos figuras maternas, una madre de alambre y una madre cubierta de tela para su consuelo. Ese es un experimento bastante drástico. ¿Qué encontró? A pesar de que madre les proporcionaba la leche, los monos pasaban la mayor parte del tiempo con la madre cubierta de tela, y se aferraban a ella cuando estaban asustados. Vaya, eso es realmente fascinante. Entonces, ¿el apego no se debía solo al vínculo alimentario? Exactamente. El estudio mostró que los monos bebés desarrollan un apego a la figura materna que les proporciona consuelo y contacto, no necesariamente a la que los alimenta. ¿Y qué hay de los efectos a largo plazo de los monos sin madre? Harlow descubrió que los monos que pasaron más de seis meses con la madre de alambre mostraron conductas sociales y sexuales anormales, incluso cuando luego fueron presentados a sus compañeros. Esto es realmente preocupante. Muestra cuán crucial es el apego temprano para un desarrollo saludable. Gracias. 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 Gracias.